Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito, AirBol. Yo soy el Dr. Luis Vázquez Bolaños, ella es la meteoróloga Esmeralda Soto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a decirles muchos consejos sobre la fibrosis mamaria, qué se puede hacer con el naturismo para combatirlo en plantas medicinales. ¡Iniciamos! ¿Qué es la fibrosis mamaria? Aquí el ejemplo de las personas que tienen diabetes y que les dicen que no pueden tomarse un jugo de naranja. El problema es que si se toman ese jugo de naranja con un menudo, o sea, si antes se tomaban un menudo, el detonante para que subiera su glucosa, sí es el jugo de naranja, pero es algo que se comieron antes. Aquí en esta parte viene siendo lo mismo, aunque gran parte de esta enfermedad también puede ser genética. Aun siendo genética, el tratamiento y la alimentación ayudan bastante para que el problema no avance y para que se revierta en muchos de los casos, dependiendo ya del organismo de la persona. Y bueno, esta enfermedad, lo primero que hay que saber es que nuestros senos están compuestos de grasa en su totalidad, pero también hay partes donde hay un poco de fibrosis. Y el problema aquí, bueno, vamos a explicar también qué es la fibrosis, y se refiere a una gran cantidad de tejido fibroso en el que hay ligamentos y hay tejido cicatrizal. Esa es su cicatrización, digamos que se hace viejo el tejido, así en español eso es. Y esta enfermedad es más frecuente en mujeres de entre 40 y 49 años, pero pues ahorita la verdad es que ellos... Sí, no es en jovencitas. No. Sí, es que se hace viejo el tejido, que no todas tendrían que tener ese problema, pero bueno, ya está. No, no necesariamente es en jovencitas, pero ahorita sí se está viendo mucho en personas, o sea, en mujeres jóvenes. Yo lo he visto muchas veces, y lo hemos visto aquí en consulta, les ha ido muy bien con el tratamiento, al dejar todos los alimentos, como por ejemplo la grasa frita, el principal... ¿Lácteos? Lácteos. Sí, ese está directamente relacionado con problemas de mama. Es el principal porque hay una hormona, independientemente de todas las hormonas que se le ponen a los animales, hay una hormona que ya trae el ganado, pues la vaca, y esa hormona es la que afecta a esta parte. Hay un libro que nos puede explicar todo esto, que es el libro del estudio de China. Ah, ok, sí. Dije, ay, ¿cuál? Me lo estoy perdiendo. Me lo estoy perdiendo. No, ese libro los invitamos a todas las personas para que lo lean, no nada más habla de los lácteos, también habla acerca de la carne, de las consecuencias, pues, y lo más importante es que es un libro que está hecho por doctores de la Universidad de Harvard, entonces, pues no estamos hablando de cualquier persona, la gente que realmente le interese mejorar su salud, pues los invitamos a que lean el libro, porque a veces creen que nosotros, pues como, probablemente no que lo estemos inventando, pero que a lo mejor estamos, puede ser que hasta experimentando con la gente a ver si funcionan o no las cosas, no, esto no viene nada más de nosotros, viene más atrás. A lo mejor piensan que ya tenemos un sesgo, un perjuicio desde antes, nos estamos inclinando, que la verdad yo sí lo tengo, ¿para qué digo que no? Sí, sí tengo ya una inclinación hacia la dieta vegetariana, me convence, pero yo he intentado leer las dos fuentes biográficas, dieta carnívora contra dieta vegetariana, y entre más y más y más lo lees, más lo lees, más ves pacientes y dices, oye, pues la dieta vegetariana normalmente en general tienen mejores resultados, ese libro que les dijo Esmeralda se llama El Estudio de China, leanlo por favor, ya está en español, vale la pena que lo lean. Ya se les puede poner los doctores para que lo chequen, ya ve que de repente las personas lo piden, entonces lo que decíamos, si bien tiene un componente heredofamiliar muy fuerte, aún con eso nos podemos ayudar bastante con la alimentación, dejando de consumir lácteos, las emociones también son muy importantes en este caso, y dejando todos los alimentos fritos y todo lo que es azúcar. De hecho, estamos hablando de fibrosis mamaria, ¿verdad? Pero para el tema de cáncer de mama, ya sé que no es lo mismo, pero bueno, es el mismo órgano en general. Miren, para la medicina taoísta de China, que es una medicina milenaria, porque tiene miles de años, ellos consideran que una mujer cuando desarrolla cáncer de mama es porque todavía no ha superado problemas con su madre. Hay un libro muy bueno del doctor Ernesto Lamoglia, mexicano, psiquiatra, extraordinario de ese señor, que se llama, ¿es tu mamá tu peor enemiga? Está destinado para las mujeres, porque normalmente con quien más tiene problemas las mujeres es con su mamá, increíble. Y de hecho yo creo que el noven... no, casi todas tienen problemas con su mamá, fuertes, fuertes, ¿eh? Entonces lean ese libro, corrijan sus problemas y luego ya puedan estar sanos. Y bueno, la recomendación es que usted empiece a examinar sus senos una vez al mes para que esté checando cualquier cambio. Si ya tiene fibrosis, nosotros les recomendamos un ejercicio que es muy bueno, que es dar masaje en el seno con este dedo y empezar a hacer el masaje hacia abajo 30 veces hacia el pezón y después de afuera hacia adentro, después de abajo 30 veces de cada lado, ¿eh? De abajo hacia arriba y del centro hacia el pezón. 30, 30, 30. Y después de eso, al final hay que exprimir el pezón. Normalmente sale una secreción. Mejor algo así yo en mi... yo soy yo, pero ¿cuál es el problema, no? Los hombres también tenemos tejido mamario. Sí, claro. También puede haber un canse de mama en los hombres. Entonces ya lo dijo Esmeralda, así, así. Creo que ya me entendieron, ¿verdad? Ajá. Siempre así, el pezón. Y al final hay que exprimir porque si ya hay algún tipo de fibrosis o algún quistecito o alguna... algún problemita, al exprimir muchas veces con este masaje lo estamos desbaratando. Pero lo más importante es que usted lleve su alimentación correcta porque después se pueden volver a formar. Otra de las cosas importantes, cafeína, ¿no? Ni el cigarro. Pero también es muy perjudicial para este padecimiento, para la fibrosis. También el chocolate. También el chocolate, exactamente. No le tengan miedo a las semillas. Si son semillas crudas, nuez, almendra, ajonjolí. Crudo no le perjudica en nada. Si es crudo, si está frito o horneado, perjudica terriblemente a la mama. Ahí sí, eso sí es cierto, ¿eh? Y ya si hay algún engrosamiento o protuberancia, pues ahí sí ya sería conveniente que se hicieran algún estudio. Sí. Vamos a dar algún... un poquito de introducción del estudio que nos ayuda mucho para saber la clasificación. Y luego remedios para la enfermedad de manto. Traemos varios remedios también para eso. Y bueno, hay un sistema que se llama ACR Virax, que tiene como objetivo estandarizar reportes para que sean claros, comprensibles y decisivos, así como para unificar criterios entre radiólogos y clínicos. Y bueno, nos dice que hay varias categorías, son siete, de las cuales se considera que uno, dos, tres y cuatro representan hallazgos benignos o probabilidad de ser benignos. Las cuatro se dividen en cuatro A, B y C. Sí, aquí los traemos. Ah, ok. Sí, para explicarlos a grandes rasgos para que las mujeres sepan cuando... porque muchas hacen el estudio y a lo mejor no entienden de qué es lo que están en su diagnóstico. Bueno, la categoría cero nos dice que es necesario realizar estudios por imágenes adicionales o comparar con mamografías anteriores. Esa sería la cero. Categoría uno es negativa, mamas sin hallazgos patológicos, no hay masas, hay distorsión de la arquitectura y calcificaciones. Las calcificaciones son depósitos de calcio que también puede ser por el consumo de lácteos, no siempre, pero mucho es por esto. Hay que recordar que el calcio de la leche de vaca o de la leche de algún animal, nosotros no lo absorbemos, lo absorbe nada más el hijo de... en el caso de la vaca, el ternero. Lo que hace con nosotros es desecharse y se va a hacer calcificaciones en alguna parte del cuerpo. Yo quiero hacer una interrupción aquí, breve. Es verdad que algunos animales recién nacidos o muy pequeños pueden tomar leche de otro animal. Eso es real, ¿eh? O sea, una... sí, cierto. O sea, un gato toma leche de... de una... animal, hembra, que acaba de dar a luz, pero que es de otra especie. Y se puede, eso le da... le da vida al animal. Maravilloso, qué bueno. En la etapa en que es lactante el animal, el gatito. Y qué bueno, le salvó la vida. Digo, no es lo ideal, pero está bien, le salvó la vida, ¿no? Pero ya que es adulto, no va a un tigre y pues anda tomando leche de la vaca. ¿O sí? Ya no siendo adulto. Yo sepa, no, ¿verdad? Bueno, más para aclarar eso. Hay muchas cosas. Nos podemos dar cuenta que los animales de verdad a veces tienen más inteligencia que nosotros. O por lo menos sí, de verdad hacen muchas cosas. Yo les comento veces a los pacientes acerca del ayuno. Cuando una persona se enferma de algún resfriado, alguna gripe, alguna... lo que sea que los tenga en cama, lo primero que las personas piden es un caldito de pollo, que una gelatina, o que quien... cosas de ese tipo que en lugar... que supuestamente te ayuden como a levantarte un poquito en la cuestión anímica y que te va a sentir mejor, en lugar de dejar el cuerpo en ayuno para que se repare solito. O sea, hay que aprovechar ese momento en el que no tienes hambre, porque muchas veces con la enfermedad no te da hambre. Hay que aprovechar eso para hacer un ayuno. Importante estarse mantenido hidratado. Eso sí, que se preparen su agua de limón con un poquito de miel y sal de grano y esta sí estarla tomando todo el día y fruta si quiere, pero más no. Los animales hacen esto. Si tienen animales domésticos en casa, se pueden dar cuenta que cuando se enferman, lo que hacen es dejar de comer y empiezan a comer pasto. Esto lo hacen precisamente para poderse limpiar, para expurgarse. Eso es lo que debería de hacer todas las personas. Hay muchas enfermedades que con ayuno, un ayuno intermitente que es el que recomendamos, pero hay varios tipos, el ayuno ayuda mucho para que tu organismo se empiece a recuperar, se reparen. Le das la oportunidad de que solito empieces a sacar las toxinas y tus órganos empiezan, tus órganos y tus células empiezan a regenerar. Bueno, volviendo al tema de las categorías, nos quedamos en la 2. Dice que también es normal, se utiliza cuando en la mamografía existen hallazgos benignos, no tienen probabilidad de malignidad y no se requiere ninguna otra evaluación. O sea que las categorías 1 y 2 indican que no hay evidencia mamográfica de malignidad. En la 3 dice que hay hallazgos probables benignos, se recomienda seguimiento a corto plazo. Esta categoría comprende hallazgos no palpables en donde no se puede asegurar 100% que sean benignos. Esa sería la 3. Categoría 4, anormalidad sospechosa. Se debe considerar hacerse una biopsia. Esta categoría es usada para la gran mayoría de hallazgos que ameriten la realización de procesos intervencionistas desde la aparición de quistes hasta la biopsia de calcificaciones. Biopsia. Esa sería nada más 4. Hay 4A, puede ser usada para clasificar hallazgo con sospecha baja de que sea cáncer. Creo que es menos del 10%. ¿En el A? Sí. Ok, categoría 4B. Estoy casi seguro totalmente. Sí, lo más seguro entonces. No lo he leído hace ya unos meses, pero sí. Categoría 4B. Hallazgo con sospecha mediana de que sea cáncer. Categoría 4C. Hallazgo de preocupación moderada de que sea cáncer. Categoría 5. Los hallazgos tienen la apariencia de que sea cáncer y hay una alta probabilidad de al menos un 95% de que llegue a ser este padecimiento y se recomienda la realización de una biopsia. Y la categoría 6, resultados de biopsia. Casi. Conocidos como malignidad demostrada. Con malignidad demostrada. Así es. Bueno, ahora sí vamos a los remedios. La recomendación ya sabe, hay que cambiar la alimentación. Hay que dejar, si fuma, pues hay que dejar de fumar. Si toma café, hay que dejar de tomar café. Todos los alimentos fritos si hacen daño. Chocolate. Para mí el principal lácteos. Eso le va a ayudar bastante. Bajar de peso. Bajar de peso. Que la mujer tenga varios partos es saludable. Que dé seno materno al bebé. Es muy importante. Es imperativo. ¿Qué más? Pues bajar de peso. Hacer ejercicio. Tienes ejercicio efectivamente. Y mantenerse relajado porque también esta parte es muy importante. Lo que decíamos hace un momentito, el estado de ánimo cuenta muchísimo para esto. Bueno, lo que nos va a ayudar es a empezar a cambiar alimentación. Si ya nota algún problema de fibrosis, le ayuda mucho a tomar té de barbasco. Este té lo compra en alguna hiervería. Lo pone a hervir en un litro de agua, unas tres cucharadas. Lo deja herviendo unos cinco minutos. Y ese litro de té hay que estárselo tomando como agua de uso todos los días. Tenemos aquí el tónico que se llama tónico de matriz y ovarios que también trae té de barbasco. Ya trae barbasco. Y es para este problema. Aquí lo vendemos en el consultorio. Y que hagan ese masaje. Es muy bueno. Que se estén revisando. Les ayudan mucho. Por ejemplo, si se están bañando, a lo mejor hasta con el mismo jabón les hace... Se les facilita un poquito más para estar checando sus senos. Y el té de jengibre también nos ayuda bastante. El masaje y compresión de senos. Y las hojas de col ayudan mucho también para este problema de fibrosis. ¿Cómo? La hoja de col se la va a poner en el seno una o dos horas. Una en cada seno. Pero todos los remedios ayudan más si usted obviamente cambia la alimentación. Yo sí hago mucho o hincapié en esto porque de repente me toca gente que viene aquí de consulta y dice ya me voy a empezar a tomar tal jugo o tal cosa pero no veo que me funcione mucho. Pues no porque no cambian la alimentación. Es ilógico. Entonces aquí la base es dieta vegetariana para todos. No nada más para el que tiene problema de riñón o para el que tiene problema de fibrosis o para el que tiene. Para todo el mundo es dieta vegetariana, actividad física y tratar de cuidar nuestras emociones. Esa parte también. Después vamos a tocar un tema relacionado con esto porque si usted está llevando una buena alimentación pero vive bajo mucho estrés o es muy negativo no le funcionan igual las cosas. Y amigos recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal para aprender más. Tengo muchos videos de muchas remedios naturales y tenemos centenares de testimonios de nuestros pacientes de insuficiencia adrenal, de diabetes, de mil cosas. Quiero decir una cosa más acerca del tema que se me estaba pasando. Antes del periodo de nuestro periodo del ciclo menstrual a veces hay dolor y hay un aumento también en las mamas. Cuando usted deje de comer lácteos se va a dar cuenta y la comida frita se va a dar cuenta que no es normal. Lo que pasa es que muchas mujeres en algún momento dicen que yo soy hombre, no entiendo al 100% esto, pero dicen me aprieta el brasier, engordé. A veces sí engordaron pero muchas veces se ha hinchado el seno por lo que acaban de comer. Lácteos, comida frita precisamente. No, y sí disminuyen esos síntomas, de verdad, cambiando la alimentación. El problema es que las personas, todas, en este caso la mujer, nos acostumbramos a veces a vivir con esto y pensamos que es parte del mismo periodo, parte de ser mujer, parte del cambio hormonal. No, sí tiene mucho que ver. Te la dejo peor. A veces te dicen, a veces te dicen, a veces te dicen, es mi cruz. ¿Cuál cruz? ¿De dónde, no? Y entonces, amigos, háganle caso a Esmeralda. Háganle caso a Esmeralda, ese es mi consejo. Así de fácil. Si quieren venir a consulta, los invitamos, estamos aquí en Guadalajara y estamos en León, en estos domicilios. Así es, para que nos visiten y para las personas que quieran atenderse por teléfono, personas que no sean de Guadalajara, con muchísimo gusto lo podemos hacer. Tenemos WhatsApp para las personas que quieran preguntar acerca de la consulta, acerca del tratamiento, del costo, de cómo se lleva a cabo, porque a veces no saben que se puede consultar por vía telefónica. Ahí se les explica todo para que nos hablen. Así que hasta la próxima. Dios mediante, sean felices. ¡Chus! Gracias. Gracias. Gracias.